Hola, soy Arturo Reyes. Carmen Cayo. Alejandro Mejía. Alejandro Ravelo. Y yo juego para los Memphis Redbirds. Pero el 6 de junio, yo voy a jugar por los Memphis Musical. Los Memphis Musical van a tomar el estadio para celebrar la cultura latina. Va a ser una noche divertida con mucho entretenimiento, comidas y música latina. Nos gustaría ver la comunidad aquí celebrando con nosotros. Y si usted no habla español, nosotros tenemos subtítulos aquí.